Hola, soy Héctor Jesús. Hoy les voy a mostrar un poco lo que es la artesanía en cuerno de toro, el proceso del cacho reciclable. Vamos a hacer un pequeño proyecto, así que esto va para Bloxon y para el resto del mundo, así que vamos a empezar. Aquí tenemos el cacho entero, luego lo vamos a cortar, hay que botar la punta, así es, usando un disco de fibra en el motor, lo cortamos, ya lo tenemos cortado, ahora vamos a cortarlo de lado y lado por la panza del cacho, ingresamos el cuerno, siempre mirándolo vigilante a que este se vaya poniendo blando y llevarlo hacia la planchadora, poderlo dejar plano, allí ya lo tenemos planchado, cortamos en el papel, lo pegamos en el cacho, esta es una máquina obtenida gracias a Bloxon, para lijar usamos cuatro tipos de lijas, desde gruesa hasta la más fina, para darle la forma de ambas lados de la paloma, luego ya para el pulido usamos dos tipos de pasta, hacemos que el cacho quede completamente listo. Bueno ya hemos culminado el proyecto, aquí está, es una palomita de la paz, que es este adorno para los arbolitos de navidad, un adorno navideño, y nada, espero que hayan entendido un poco lo que es el proceso en la artesanía, desde Perú, saludos para el resto y adiós.